Estamos ya con una comunicación telefónica relacionada a esta iniciativa de eliminar de alguna forma los neumáticos, sacarlos de la ciudad de una forma sustentable. Así es, Jesús María hace unos días nos informaba sobre este destino final que ha dispuesto para con 40 toneladas de neumáticos que había en la ciudad. Quien se ha encargado de este trabajo ha sido la empresa Geocycle, que nos va a comentar Mariano Bollo, su gerente, de qué se trata y para qué se utilizan todos estos neumáticos. ¿Qué tal? Buen día Mariano, Nico y Dalma los saludan. Mariano. Hola, disculpa, ¿cómo estás Dalma? Muy buenos días, buen día Nico. Buen día, buen día. Muy bien. Bueno Mariano, coméntenos de qué se trata esto que están trabajando aquí en Jesús María. Perfecto. Bueno, primero un saludo a toda la comunidad de Jesús María y a todos los oyentes. ¿De qué se trata lo que hacemos en Geocycle y qué es lo que estamos haciendo con la comunidad de Jesús María desde hace ya un año, un poquito más de un año desde que se firmó el acuerdo? Es básicamente valorizar a través del coprocesamiento, que le llamamos la tecnología de disposición, todos los neumáticos fuera de uso que se colecten en la comunidad de Jesús María. Esto se hace en la empresa Geocycle, que es una empresa de Holcim Argentina, de la cementería. Y básicamente el coprocesamiento refiere a incorporar el neumático fuera de uso a la cadena de producción del cemento. Esto se realiza principalmente en nuestra planta de Maladeño, en Córdoba, a pocos kilómetros de la comunidad de Jesús María. En Jesús María han logrado recuperar 40 toneladas, pero en la provincia mencionaban que son alrededor de 400 toneladas. Sí, así es. En Jesús María son 40 toneladas. Ahora, para explicarles a todos los que significan, ¿no? 40 toneladas o 40.000 kilos de neumáticos, estamos hablando de un equivalente a 1.000 neumáticos fuera de uso. Sí, Mariano. Es bastante grande, ¿no es cierto? Mucho esfuerzo, entiendo, de la comunidad, bueno, de la parte del gobierno y toda la gente que hace Jesús María en esa colección para que podamos disponerlo, que no quede enterrado eso en un relleno, sino que le hagamos parte de la bolsa de cemento, como decimos, en la empresa Geocycle y con esto. ¿Con esto qué se hace? ¿Se usa como combustible, como componente del cemento? ¿Qué se hace con esto? Muy buena pregunta, Nico. Lo que es neumático fuera de uso, aprovechamos totalmente todos sus componentes. O sea, estamos hablando de que el caucho tiene, por calorífico, una energía, la cual nos permite ahorrar combustible térmico, gas natural, coque, lo que fuera. Y por otro lado, todos los otros componentes neumáticos, que pueden ser el hierro y algunas otras componentes minoritarios, ¿no es cierto?, que lo componen, se integran totalmente a la matriz del cemento. O sea, forman parte luego de la matriz química del cemento porla. O sea, de esta forma el coprocesamiento integra absolutamente todo el producto, en este caso, de neumático fuera de uso, en su composición. Mariano, ¿cada cuánto realizan este trabajo en la ciudad? Mariano, a ver, tenemos muchos municipios, al igual que Jesús María, que están adheridos a este sistema de valorización. Y puedo decirte que, de manera semanal, están ingresando camiones con neumáticos fuera de uso a los locales de Córdoba para hacer esa valorización. Si uno habla de lo que hacemos anualmente, en el nivel neumático fuera de uso, estamos hablando de más de 700.000 unidades en todo el país, que son algo así como 4.500 toneladas al año. Ahí está, perfecto. Mariano, te agradecemos enormemente el contacto, gracias, y además está bueno reflejar estas actividades que por ahí le hacen bien al ambiente, a la economía, bueno, tiene un montón de aristas esta iniciativa. Así que muchísimas gracias. Y con alma, un saludo muy grande para ustedes, para toda la comunidad de Jesús María, y a total disposición. Saludos desde Geocycle Holcim. Muchas gracias, Mariano. Gracias, ahí está. Ahí está, Mariano Bollo, que es gerente de Geocycle, o Geocycle, esta empresa que depende de Holcim, que fabrica los cementos, es una de las grandes cementeras de la República Argentina.